¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Y allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Ramón Padilla, Emélida Moreno, Hipólita Villanueva, Francisco Montilla, Refugio Jaimes, Rutilio Campos, Cirilo Borjas, Teodora Palacios, Leobardo Sánchez, Celerina Sánchez, Javier Sánchez, Jesús Sarco, Amalia Bautista, Rogelia Sarco, Genaro Sarco, Austreberto Sarco, Ricardo Sarco, Ángela Sánchez, Elizabeth Sarcos, Evelyn Sarcos, Mariluz Sarcos, Julissa Sarco, Gustavo Hernández, Emilio de Dios Ábalos, Jiménez de la Cruz Sofía, Jiménez de Tabasco. Por la familia de Raúl Barajas Álvarez, para que Dios los bendiga y los proteja siempre. Queridos hermanos, estamos en la casa de la Virgen, patrona de Venezuela, y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de vivir esta Eucaristía. A ustedes que han llegado, no solamente Dios los bendice, sino a nosotros también, por presidir esta Eucaristía en este santuario, en esta Basílica Menor. Hoy la Palabra de Dios nos muestra a la Santísima Virgen María encaminada, presurosa, rápida, al servicio de los más necesitados. Hoy la Palabra de Dios nos muestra a una María atenta, a una Virgen que ayuda al necesitado. A eso vinieron ustedes en estos días de peregrinación, ayudar a la parroquia la esperanza que necesita de esa Palabra de Dios que ustedes le van a impartir, de ese mensaje que ustedes le van a transmitir. Gracias por estar aquí. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas, y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, mi Señor, ten piedad de mí pecador. Oh, mi Señor, ten piedad de mí. Oh, Señor, ten piedad de mi pecador. Oh, mi Señor, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Oh, Señor, ten piedad de mí, pecador Oh, mi Señor, ten piedad de mí Oh, Señor, ten piedad de mí, pecador Oh, mi Señor, ten piedad de mí Oremos Padre de misericordia que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por camino de justicia y de paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos, por favor, y escuchamos con atención la palabra de Dios Amén Lectura del libro de Cirasis Eclesiastes del 24, 23 al 31 Habla, Señor, yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de la vida y de la virtud Venga a mí, ustedes los que me aman, y aliméntense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel y mi herida mejor que los manantiales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí y los que me beban seguirán teniendo sed de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergüenzarse y los que me dejan guiar por mí y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Palabra de Dios Salmo responsorial Que te alaben, Señor, todos los pueblos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros Que conozca la tierra, tu bondad y los pueblos, tu obra salvadora Que te alaben, Señor, todos los pueblos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que te alaben, Señor, todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios Y que le rinda honor al mundo entero Que te alaben, Señor, todos los pueblos Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz Y levantando la voz, exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú Que has creído Porque se cumplirá Cuanto te fue anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad de su esclava Palabra del Señor Después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Nos sentamos por favor Hoy estamos celebrando La Santa Misa del día 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe Patrona de los mexicanos Por eso las lecturas de este día Nos hablan acerca de la Santísima Virgen María De manera especial El Evangelio Pero si viene un lector para acá Y uno que tenga la Biblia Le agradezco Porque estamos como lejos Uno que tenga la Biblia Que me ayude aquí a leer Por favor Estamos en el santuario De la Virgen Patrona de Venezuela La Virgen de Coromoto Y desde aquí Vamos a meditar Un poquito La palabra de Dios Que es lo que se celebra Hoy En México Y que es lo que hoy Nosotros recordamos Que es lo que nosotros Hoy celebramos Vivimos Vamos a abrir la Biblia Evangelio de San Lucas Capítulo 1 Versículo 39 San Lucas 1 39 Nos va a mostrar Nos va a mostrar Lo que ustedes y yo Tenemos que recordar En este día Ya que venimos aquí Les decía al inicio Estamos muy bendecidos Porque nos han dado La oportunidad De celebrar la Santa Misa En el santuario Miren como comienza Lucas 1 39 Presten atención Por aquellos días María se puso en camino Y fue deprisa A la montaña ¿A dónde fue María? ¿De qué manera fue? ¿Rápido o lento? Bueno Algunos que han ido A Israel Y conocen allá Cómo es la montaña Para llegar arriba A donde María Visitó a su prima Santa Isabel Les recomiendan A las personas Muy grandes O a las que sufran De alguna enfermedad O de las rodillas Que no suban Porque es una cuesta Es una subida María se iba A encontrar con Isabel Y cuando se iba A encontrar con Isabel Lo hizo Rápido Yo les dije Y se lo vuelvo a decir Los admiro a ustedes Porque cuando le dijeron Vamos a Venezuela No habían más anotados No habían más Que querían venir Cuántos vinieron Los que pusieron Las pilas Cuántos vinieron Los que se apresuraron Cuántos vinieron Las personas Que Dios había preparado Y si usted No se pone las pilas No viene Cuando María Se fue a servir A Isabel Lo hizo Rápido Las cosas de Dios Deben ser Rápido Y bien hechas A veces en la iglesia Tenemos gente muy morronga Tenemos gente Muy rogada Mire Usted sabe leer Por favor puede leer Ay no Yo no quiero Mire Usted que canta Cante Ay no Yo no sé cantar Mire Usted que puede servir Para diácono No Para monaguillo No Aprendamos de María Que cuando se va Al servicio Se va Pronto No se hagan De rogar Hay mucha gente Que le gusta Que le anden Rogando 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 Mire en la parroquia Donde yo trabajo A mi no me gusta Estarle rogando A ninguno Si en la parroquia No quieren trabajar Busco otras personas Que trabajen Comenzamos el proyecto De la olla solidaria Y la esperanza Y le digo a la gente En una misa Mire Vamos a hacer Una olla solidaria Nadie quería Pocos Ah no quieren Fue me busqué Gente de otros lados Los llamé Los invité Cuando ya llevamos Tres ollas solidarias Vinieron los de la parroquia Le dijeron No padre Que ya no vengan Nosotros vamos a trabajar Y hacer la olla solidaria Nosotros vamos a trabajar Y vamos a servir Cuando a ustedes Y a mi Nos llamen Para las cosas de Dios Debemos hacerlo como María Como Rápido Debemos hacerlo bien Oigan Y fue deprisa A la montaña A una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías A donde entró A casa de Zacarías Quien era Zacarías El sacerdote El sacerdote Fue a servir Al sacerdote Y a su familia Y cuando ella entra Escuchen lo bonito De ese texto Miren lo que dice Cuando ella entra Y saluda A la casa A los que están En el hogar Entró en casa De Zacarías Y saludó a Isabel Estaba en casa De Zacarías Y se encontró ¿Con quién? Con Isabel ¿Quién era Isabel? Una mujer Que estaba a punto De dar a luz Una mujer Que tenía Hoy día Se llaman Embarazos Embarazos Esos embarazos Que son delicados Delicaditos ¿Cómo es que llaman? Esos complicados Que tiene que tener La mujer acostada Porque es adulta Porque niños ¿Saben de esos embarazos? ¿Esas mujeres Necesitan ayuda o no? Cuando hay un embarazo Complicado Así estaba Isabel Era anciana Era adulta No había quedado embarazada Tenía un embarazo Complicado Necesitaba ayuda ¿Y saben quién fue a ayudarla? La Santísima Virgen María Por eso las mujeres embarazadas Ustedes escuchaban En el Real ¿Se acuerdan? En el Real Decía el diácono En la historia ¿Se acuerdan? Vienen aquí Las mujeres Que no pueden dar a luz ¿Se acuerdan o no? Dios les concede La gracia De dar a luz Cuando nacen los niños Vienen y los bautizan Cuando nacen los nietos Los bautizan Los hijos se casan Y van recibiendo Los sacramentos María sirve A una mujer Que estaba En un embarazo Complicado Y el premio El regalo La bendición Que María recibe Son las mismas palabras Que ustedes y yo Rezamos en el Santo Rosario ¿Cómo decimos en el Santo Rosario? Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia ¿Dónde lo dice la Biblia? San Lucas capítulo 1 Versículo 28 Escúchenlo Siga Y cuando Isabel Oyó el saludo De María El niño Saltó En su seno Oigan lo que viene Entonces Isabel Llena del Espíritu Santo Isabel estaba ¿Qué? Llena Del Espíritu Santo Y lo que va a decir A continuación No son palabras Que se le ocurran Son las palabras Que describen A la Santísima Virgen María Como la reina Por eso Usted En la mayoría De lugares Donde vea A la Santísima Virgen María Le va a ver Una corona La Virgen de Coromoto Que es la patrona De Venezuela Tiene una Corona Porque El saludo De Isabel Es el saludo Para reina Oiganlo Exclamó A grandes voces Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre El saludo De la reina Lucas 1 28 Búsquelo Para que lo vea Y ya vamos Al Isabel Para rezar El rosario completo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Ese bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto Ahorita lo vamos a ver Lucas 1 26 28 Oigan Llegó el ángel Hasta ella Es la palabra Es la palabra Que Dios le manda A través del ángel Lucas 1 28 Escuchen Y le dijo Alégrate Alégrate El saludo De la reina El salve Por eso Por eso Por eso verá A la santísima Virgen María En muchos lugares Con una corona Porque Apocalipsis 12 1 La describe Con la mujer Vestida del sol Y en el versículo 5 Apocalipsis Llega a decir Que es la hija Es la madre Del rey Del hijo De Dios Oigan Bendita Dios te salve Saludo El saludo De la reina De nuevo Alégrate Llena de gracia Alégrate Saludo de reina El llena De gracia Por eso Nosotros Amamos a la virgen María Y en la iglesia Aprendemos Que está Sin pecado Original Concebida Porque en la llena De gracia Y quien Acompaña María El señor Está contigo Dios Nuestro señor La acompaña El señor Está contigo El saludo Del Espíritu Santo Este es el saludo De Dios Hacia la virgen María La otra parte Del santo rosario Que si está en la biblia Bendita tú Entre las mujeres Bendita Tú Bendita tú Entre las mujeres Entre todas las mujeres Sobresale una En bendición Y cuál es La santísima virgen María Por eso Por eso Nosotros Los católicos Tenemos estos lugares Tan hermosos Dedicados a la virgen María En México Que está de fiesta Y está celebrando Tiene El santuario La basílica En honor A la virgen María Aquí En Venezuela Estamos en el santuario En la basílica Menor De la virgen María Por allá En Fátima En Lourdes Están los santuarios A la virgen María En honor De la virgen María Porque dice la biblia Que María En medio De todas las mujeres Es Bendita Entre todas las mujeres Y miren la comparación Compara A la madre Con El hijo Escuchen Pero como es Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Y compara La bendición Al hijo Del vientre Y quien es el hijo Jesucristo Por eso en la iglesia Católica Nosotros No decimos María No Solamente Me quedo Con Cristo Me como El fruto Me como La comida El pan La eucaristía A Cristo Y a María La rechazo No es bíblico eso La palabra de Dios Enseña hoy Que tan bendita Es la madre Al igual Que tiene La bendición El hijo Padre Usted está diciendo Que la virgen María Está por encima de Cristo No El Espíritu Santo Dijo Que la virgen Era bendita Y el fruto Del vientre Que llevaba También era Bendito Por eso cuando Ustedes y yo Hacemos el rosario Decimos Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está Contigo Lucas capítulo 1 Versículo 28 Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Lucas capítulo 1 Versículo 42 Miren lo que viene Pero como es posible Isabel Llena del Espíritu Santo Dice Como es posible Oigan Que la madre Que la madre de mi Señor Que la madre de quien Que la madre de mi Señor Que la madre de quien La madre de mi Señor Es donde la iglesia Nos enseña María es la madre De Dios Es lo que dice Mateo capítulo 1 Versículo 23 La virgen No lo pierda Donde va Concebirá Y dará a luz Un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel Y que significa Emanuel Dios con nosotros Es donde nosotros Aprendemos en la iglesia Que la santísima Virgen María Es la madre De Dios La madre del Señor Oiganlo En Mateo capítulo 1 Versículo 20 23 1 20 23 Oigan La virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo La virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Escuchen Y le pondrán Por nombre Emanuel Y que significa Emanuel La mamá La mujer Que era virgen Iba a dar a luz Un hijo Que significa Emanuel Que significa Dios con nosotros Que significa Emanuel Dios con nosotros Es donde la iglesia Nos enseña A los católicos Que María Es la madre De Dios No que hizo a Dios Sino que es la madre De Dios Y quien soy yo Para que la madre De mi Señor Venga a verme La madre de mi Señor Venga a visitarme Porque en cuanto Oí tu saludo El niño saltó De alegría En mi seno Otra característica Que nos muestra El evangelio De María Que en cada lugar Dedicado a la virgen María Nos trae Alegría Yo los miraba ayer Y hoy también Nos van a dar Ese regalo Ayer donde íbamos Al santuario De la virgen Patrona De los llanos ¿Se acuerdan? La virgen del real Que nos mostraron La reliquia ¿Se acuerdan? Ustedes estaban Tristes O estaban alegres Contentos ¿Verdad? Eso causa La virgen María Apenas llegó Tu saludo A mis oídos El niño Saltó Y les tengo Otra noticia Hoy nos van a dar Un regalo Muy especial También Dentro de un rato Cuando termine la misa Vamos a contemplar Aquí en este lugar Ahí ya está El lugar puesto Vamos a poder Contemplar también La reliquia Donde está La virgen Donde reposa La imagen De la virgen Patrona de Venezuela La virgen de Coromoto La virgen de Coromoto Ahorita lo vamos a tener Y eso Al igual que ayer Nos va a causar Una alegría Una emoción La misma alegría Que sintió Juan el Bautista Cuando María saludó a Isabel La criatura Saltó De alegría De gozo En el seno Y usted va a tener Y usted va a tener La oportunidad Yo me siento Muy honrado De haber venido Con ustedes No le digan A nadie Pero cuando yo Vengo solito No Pero que ustedes Hayan venido Tanto para ustedes Como para nosotros Sacerdotes Es un gran regalo Es un gran regalo Y nos van a dar Esa oportunidad Un día estuve En México Y fuimos A celebrar La Eucaristía Y nos dejaron Acercarnos Nos dejaron Acercarnos Allá en la sacristía Donde está La sábana Donde está El manto Que cargaba Juan Diego Cuando la virgen Se le apareció Saben que eso Está protegido ¿Verdad? Al igual que aquí Está protegido Está guardado Pero nos dieron La oportunidad De acercarnos Y contemplarlo De ser crítica Y yo lloraba De la emoción De la alegría Y hoy Dios Nos va a dar Esa oportunidad También A través De los obispos De los sacerdotes De quienes están Encargados aquí De que ustedes Y yo tengamos La cercanía Con la imagen De la virgen Patrona de Venezuela De Coromoto Y dice la Biblia Apenas llegó Tu saludo La noticia De que llegó María La criatura Saltó En su seno La virgen María Nos trae Alegría Cuando usted va A peregrinar A Fátima A Lourdes Usted ve a la gente Contenta Usted ve a la gente Feliz Usted ve a la gente Emocionada Todos los lugares Que tienen Como patrona A la Santísima Virgen María Está lleno De gran alegría Porque María Trae A los corazones De los hijos Alegría Apenas llegó La noticia La criatura Saltó en su seno Sigue Escuchen Dichosa tú Que has creído Dichosa Dichosa tú Que has creído Pero María Tenía algo Muy importante Que ustedes Y yo Debemos aprender hoy María Creía en la palabra De Dios Se acuerdan Cuando el ángel Le dijo todo Dijo María Yo soy la esclava Del Señor Que se cumpla en mí Lo que tú Has dicho Una mujer Gritó en medio De la multitud ¿No se acuerdan? Bien aventurados Los pechos Que te amamantaron Y el vientre Que te llevó Y eso dijo Más bien Bien aventurado El que escucha La palabra Y la pone En práctica ¿Por qué María Es dichosa Y feliz? Porque lleva Cree En la palabra De Cristo ¿Qué debemos Aprender de este lugar? A creer En la palabra De Dios A creer En la palabra De Cristo No podemos Irnos nosotros De Venezuela Y no haber tenido Una experiencia De Dios Han tenido Ustedes Y gracias a ustedes Y yo también La oportunidad De conocer De cerquita De cerquita Primera vez que celebro La misa yo aquí De cerquita Los lugares Sagrados Marianos De Venezuela Y la Virgen María Nos enseña A nosotros hoy A creer En la palabra De Cristo Crean en la palabra De Cristo Y sentirán La alegría La dicha De la Santísima Virgen María Crean en la palabra Del Señor Y tendrán la oportunidad Y la felicidad De tener El gozo De la Virgen María Dichosa tú Porque has creído Lo que se te anunció María era dichosa Porque creía Lo que se le hablaba ¿Quieres ser dichoso? Crea en la palabra Cuando leas la Biblia No la leas De cualquier manera Cuando leas la Biblia No te acuestes No te sientes Cuando leas la Biblia No lo hagas Como dijo la señora Padre Yo todos los días Escucho el Evangelio Ay que bueno doña Ay padre Y me quedo dormida Ay farisea Dije yo El Evangelio No es para dormir La misa No es para dormir El Santo Rosario No es para dormir ¿Quién le dijo A usted que eso Era para dormir? Y hay gente Por allá en otros lados Aquí no Que agarran La palabra de Dios La colocan Y se acuestan A dormir Me quedé dormido Escuchando la palabra De Dios Es que para eso No es la Biblia La palabra de Dios Es para creerla La palabra de Dios Es para interiorizarla Como lo hizo La Virgen María Dichosa tú Porque has creído Oigan Porque lo que ha dicho El Señor Se cumplirá Porque lo que Ha dicho Dios Lo que está escrito Eso se va A cumplir Acuerdan En estos días El Evangelio Dejarán De existir El cielo La tierra Pero mis palabras Nunca Dejarán De cumplirse Nunca Nunca Pasará La Virgen María Creyó En lo que Se le dijo La Virgen María Creyó En la palabra Y eso es lo que Ustedes tienen que hacer En estos lugares Vivir la experiencia De Dios Y yo siempre Le digo a la gente Cuando vayan A los lugares Marianos Cuando vayan A los templos Cuando vayan En peregrinación Búsquense En un sacerdote Que les hable De la palabra De Dios Búsquense En un buen Guía espiritual Porque a veces La gente Se va A peregrinar Y se va A turistear La gente Se va A peregrinar Y se va A tomar Una foto No le dijen La puerta Vamos a la misa Y van Primero Al Santísimo Después A la Eucaristía Y después Si Tómense la foto Pero primero Las cosas De Dios Es triste Ir a las peregrinaciones A los lugares Marianos Donde la gente Gasta tanto dinero Donde la gente Va con tanta ilusión Y ver a la gente Es con bolsas Y ver a la gente Es distraída Y ver a la gente Perdida No A los lugares Marianos Se va A la Eucaristía A los lugares Marianos Se va Para que usted Se confiese Para que usted Tenga una confesión Una dirección espiritual A los lugares Marianos Donde está la Virgen María Se va a encontrarse Con Jesucristo Porque si se le lee La Biblia Y la palabra La fe se despierta Porque la Virgen María Creyó Fue en la palabra Y cuando la gente Despierta Las cosas cambian Miren En una peregrinación Sucedió Que estábamos En un lugar Arriba Donde la Virgen María Visita a su prima Santa Isabel Y se me acercó Una señora Llorando Y llorando 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 A moco tendido Así como lloran Las señoras Las de allá Padre Por favor Estamos en el lugar Donde la Virgen Visitó a su prima Santa Isabel Mi hija Tiene veinti Yo no sé Cuántos años No puede quedar Embarazada Yo quiero ser Abuela Padre Yo quiero que usted Ore por ella Por favor Padre Se lo suplico Se lo suplico Lloraba la mujer Yo la miraba Estábamos en el lugar Le leímos El pasaje De las escrituras Le leímos La palabra de Dios Donde dice Para Dios Nada es Imposible La Virgen dijo Pero como Si yo no conozco Varón El espíritu De Dios Descenderá Para Dios Nada es Imposible Hicimos la oración Y ya la señora Es abuela Desde Tierra Santa Hizo una oración Su hija Estaba en Estados Unidos Y le compartía A la hermana Doris La experiencia Que estaba feliz Que estaba contenta Porque era abuela La señora Creyó En la palabra De Dios La señora Creyó En el Evangelio Y como creyó Dios Hizo La obra La Virgen María Creyó En la palabra de Dios Y dice Por eso Es Dichosa Por eso Es Bienaventurada Oigan Entonces María dijo Mi alma Glorifica Al Señor Mi alma Glorifica Al Señor Se llena De alegría Se llena De emoción La Virgen María Y dice Mi alma Glorifica Alaba Dios Y mi espíritu Se alegra En Dios Mi Salvador Para aquellos Que dicen Ustedes Los católicos Tienen a la Virgen María Por encima De Dios La Virgen María En la Iglesia Católica Le quita La gloria A Dios Mentira Error Engaño La Santísima Virgen María Dice Se alegra Mi espíritu Mi alma Se alegra En Dios Mi espíritu Se llena De júbilo En el Señor Mi Salvador La Virgen María Nos enseña Lo que decía El Obispo Yo no sé si se acuerdan Las palabras Lo que decía Monseñor A la entrada La Virgen María La Virgen María Nos recibe Con el niño Jesús En las manos La Virgen de Coromoto Nos presenta Al niño Jesús Como los reyes magos ¿Se acuerdan? Cuando fueron los reyes magos ¿Quiénes estaban? María La madre Y en sus brazos Estaba Al niño Para mostrarnos Que la gloria Se la debemos dar Es A Jesucristo Y ningún católico Le quita la gloria A Dios Y le dice No, usted no Usted no Dios Me quedo con María No Todo católico Le da la gloria A Dios A Jesucristo Por intercesión De María ¿Se acuerdan Lo que dice San Juan Capítulo 2 En la boda de Cana ¿Se acuerdan? Se acabó el vino ¿Qué hace María? Llama a los sirvientes Hagan lo que les digan ¿Y qué hizo Jesús? ¿Para dónde voy a agarrar Con esa patincha? Convirtió el agua En vino La Santísima Virgen María Presenta a su hijo Y por eso Nos mostrará siempre A la Virgen Con el niño Jesús Ya para terminar Escuchen Porque ha mirado La humildad De su sierva Termino con esto Desde ahora Me llamarán Dichosa Todas las generaciones ¿Desde ahora? Desde ahora Me llamarán Dichosa Todas las generaciones La Santísima Virgen María Dice Que todas Todas las generaciones Debemos llamarla Dichosa Dichosa Yo no entiendo ¿Por qué los protestantes Si la Biblia dice Que María Es dichosa La tratan Tan feo Y la tratan Tan mal ¿Han escuchado Lo que dicen De María? ¿Han escuchado Lo que comentan? Dice la Biblia Todas las generaciones Me llamarán Dichosa Bienaventurada Dicen los protestantes Cristo sí María no María mujer Como todas María más hijos María yo no sé qué Ya va La palabra de Dios Nos enseña Que nosotros Debemos llamar A la Virgen María Dichosa Era lo que los apóstoles Entendían Hechos capítulo 1 Versículo 14-15 ¿Qué entendían Los apóstoles? Perseveraban Unidos En la oración En compañía De algunas Mujeres Y dice Entre ellas ¿Quién estaba? María La madre de Jesucristo Cuando los protestantes Entiendan Que la Virgen María Es dichosa Y deben estar con ella Las cosas Cambiarán Pero nunca Un protestante Aceptará A la Santísima Virgen María Porque Apocalipsis Por allá En el capítulo 12 Yo no sé si 19 Lo último Lo último ya de Apocalipsis El capítulo 12 Dice Que hay una enemistad Entre la serpiente Y la mujer Búsquenmelo Hay Apocalipsis El último ¿Cuál es? Ajá 12-18 Escuchen lo que dice Hechos 1-14 Desde ahora Desde ahora Me llamarán dichosa Todas las generaciones Los apóstoles Obedeciendo A lo que Dice la Biblia Todas las generaciones Me llamarán dichosa Todos ellos Perseverarán Perseverarán Juntos En la oración Oigan Juntos en la oración En compañía De algunas mujeres ¿Quiénes estaban ahí? Oigan Algunas mujeres ¿Cuáles mujeres? De María La madre de Jesús Eso es lo que dice Desde ahora Me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque los apóstoles La acompañaban En la oración Hoy día La iglesia Llama a la Virgen María Dichosa Rezando el Santo Rosario Visitando los lugares Sagrados Visitando los lugares Marianos Pero hay un problema Que los protestantes No la llaman dichosa El Apocalipsis Capítulo 12 Versículo Vamos a ver Si es el 18 Llega a decir Escuchen Y el dragón Se quedó al acecho Junto a la orilla Del mar Oigan Y el dragón Se quedó Al acecho Es 12 Y termina en el 18 17 17 Oigan Irritado el dragón Por su fracaso Con la mujer Como no pudo Hacerle nada A la mujer El diablo Quiso hacer Y destruir A la Virgen María Y no pudo ¿Por qué Los protestantes Hablan tan feo Rechazan Desprecian A la Virgen María Escuchen Nos atacan A nosotros Los católicos Porque el diablo Le declaró La guerra Oigan Por su fracaso Con la mujer Se fue A hacer La guerra Al resto De su descendencia ¿A quién Le hizo La guerra El diablo? A la descendencia De la mujer A los hijos De la mujer ¿Y quiénes Son esos? A los que Observaban Los mandamientos De Dios Y dan Testimonio De Jesús A los católicos A los católicos ¿Quién le hace La guerra A los protestantes? ¿Usted ha visto Algún protestante Diciendo Cosa bonita De la Virgen María? No Pero usted ha visto Los protestantes Atacando A los católicos Los protestantes No van donde Una imagen De la Virgen María La insultan Y le dicen Cosa no Van donde Los hijos Van donde Ustedes Y le dicen Ustedes Los católicos Colocan por encima María Que Dios El diablo Está irritado El diablo Está enojado Hay una razón Hay una razón La razón es Que como no pudo Con la Virgen Se puso A hacerle La guerra Entonces la Biblia Nos muestra Que las personas Que creen En la palabra Llaman A la Santísima Virgen María Bienaventurada Pero los que están Del lado del dragón Del enemigo Le hacen La guerra A los hijos De la mujer A los católicos ¿De qué manera? Insultando Despreciando Y hablando mal De la Virgen María Que ustedes y yo En este santuario Mariano Aprendamos Que la Virgen María Es Bienaventurada Dichosa Que la Virgen María Se puso Al servicio De Isabel Que estaba Anciana Que la Virgen María Es Bendita Entre todas Las mujeres Tan bendita Ella Como bendito Es El fruto De su vientre Y que la Santísima Virgen María Es nuestra madre Por eso Tendremos siempre En la iglesia La Virgen María Con la corona Que la palabra De Dios Habite En nuestros corazones Amén Profesamos Nuestra fe En Dios Diciendo Todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Hade venir a juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Queridos hermanos Elevemos nuestras oraciones A Dios Pongamos Nuestros ojos En Jesús Que para salvar Al mundo Quiso nacer De Santa María Virgen Y oremos Por nuestra nación Por el bien De todo el mundo Por intercesión De nuestra Madre de Guadalupe Escucha Nuestra oración Por el Papa Por el Papa Los obispos Sea respetada Y preservada Por las autoridades Por las autoridades competentes De Guadalupe Escucha nuestra oración Vamos a colocar En este santuario En este Casa de la Virgen Esta misión Este trabajo Que estamos realizando Sus familias Sus familias Que han dejado Su hogar Sus trabajos Y vamos a pedir A Dios Por intercesión De la Virgen Que nos acompañe Y nos bendiga Roguemos al Señor Por intercesión De nuestra madre De Guadalupe Escucha Nuestra oración Dios nuestro Que has querido Que nuestra señora De Guadalupe Fuera ayuda Y patrona De nuestros pueblos Escucha Nuestras plegarias Y haz que confiados En su ayuda Poderosa Obtengamos Los bienes Que te hemos pedido Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Vamos a sentarnos Por favor Es el momento De la ofrenda Ahí al frente Estará la cestica El que quiera Presentar su ofrenda Se acerca Y lo hace Les recuerdo Que la ofrenda Es para el santuario Va a ser Para los lugares Mariano Donde estamos Es para ayuda Del santuario Si quiere colocar Su ofrenda Se acerca Y lo hace Por favor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto de su dor Y del esfuerzo del hombre Está formado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Fruto de su dor Y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Ante tu altar Ante tu altar Oren queridos hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Oremos Acepta Señor Los dones Que te presentamos En esta solemnidad De Nuestra Señora De Guadalupe Y haz que este sacrificio Nos dé fuerzas Para cumplir Tus mandamientos Como verdaderos hijos De la Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Que eres admirable En la perfección De todos tus santos Y de un modo singular En la perfección De la Virgen María Por eso Al celebrar hoy Queremos exaltar Tu generosidad Inspirados En su propio cántico Pues en verdad Has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste Tu misericordia De generación En generación Cuando complacido En la humildad De su sierva Nos diste Por su medio Al autor De la vida Jesucristo Tu hijo Nuestro Señor Por él Los ángeles Y los arcángeles Te adoran eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos unirnos A sus voces Cantando tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria ¡Hosana! ¡Hosana! En el cielo Bendito El que viene En el nombre De Señor ¡Hosana! En el cielo ¡Hosana! 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 En el cielo ¡Hosana! 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracia De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque ese es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Osvaldo Araque Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merecamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo En tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Como hermanos compartan Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Basará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia Nuestras almas Para la vida eterna Tantas veces escuché Que había alguien a mi lado Dispuesto a darme amor Sin ninguna condición Y hoy te descubro allí Oculto en ese pan Silente y amoroso Esperándome en el altar Pan de vida eterna Pan de vida eterna Sangre del Señor Alimento de vida Que espera día a día Solo por mí Pan de vida eterna Pan de vida eterna Pan de vida eterna Sangre del Señor Sangre del Señor El recuerdo más hermoso De la entrega amorosa Que hiciste por mí Pacientemente espera Que mi corazón te abra Que mi corazón te abra Pues en mí quieres morar Y darme vida nueva Y darme vida nueva en ti Aunque indignas hoy No mires mi miseria Pan de vida eterna Y en tu bondad inmensa Y en tu bondad inmensa Me llenas con tu amor Pan de vida eterna Pan de vida eterna Sangre del Señor Alimento de vida Que espera día a día Solo por mí Pan de vida eterna Pan de vida eterna Sangre del Señor El recuerdo más hermoso De la entrega amorosa Que hiciste por mí Oremos Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos recibido En este sacramento Nos ayude Señor Por intercesión De nuestra Madre Santísima La Virgen María de Guadalupe Virgen de Coromoto A reconocernos y amarnos Todos como verdaderos hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén A nuestra Madre A la Santísima Virgen María Digámosle todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén La alegría del Señor Nuestra fuerza Pueden ir en paz Gracias a Dios Gracias a Dios